Amigos, bendiciones para todos ustedes, ¿cómo están? ¿Echándole ganas? Ok, bendiciones Bueno Aquí otro día más de vida Dándole gracias a Dios por nuestro trabajo Por todas las bendiciones que Él le rama sobre nosotros Bendito sea su nombre La gloria es para Él Tenemos que leer las escrituras todos los días Un consejo para todos ustedes Tenemos que tratar la manera de ir buscando más al Señor Cada día, cada día, cada día Hacemos un poquito más espirituales Para poder tener una comunión con Jesucristo Él es lo que quiere que nosotros le busquemos Y en el momento en que nosotros decidamos abrir nuestro corazón Él está presto para ayudarnos Para darnos su amor Y su Espíritu Santo Para que nos guíe a su camino Entonces, este Echémosle ganas Allá donde quiera que estemos Hagamos conciencia de nuestras vidas Arrepintámonos de nuestros pecados De la forma en que vivimos con los demás Hacemos la manera de ser generosos Los unos a los otros Con nuestra familia Con nuestra esposa Con nuestros hijos Con nuestros compañeros Con nuestros patrones Con nuestros vecinos Con todos aquellos Hacemos la paz Que nos piden Porque por eso nos pagan Y debemos de ser conscientes Del tiempo que trabajamos Y no debemos perder el tiempo a nuestros trabajos Ok, bueno Bendiciones para todos ustedes Y ahora en esta mañana Les traigo las chorreadas Aquí tenemos Esta sale de la misma masa De las conchas Ustedes pueden ir a mi video Donde está la receta de las conchas Como quiera yo Voy a poner ahí el link De la receta Y si ustedes quieren ver El procedimiento Como amasarlo Ustedes pueden ir también A la barra de mantequilla También ahí está Esa es una También de eso Entonces, bueno Aquí tenemos Aquí me arreglo Una cantidad de pasta De la que ustedes quieran agarrar Y aquí tengo Piloncillo El piloncillo Agarre dos panelitas Y las hice Las piqué Las hice picanitas Así bien Con un Con un Con un asito O con un artillo Las desarmo Entonces Lo vamos a echar acá Así A modo de que Se revuelvan ¿Verdad? Aquí una forma Así Y Y ahí lo vamos a envolver Ok Vamos a ir envolviéndolo Así Ahí Ahí las tenemos Ya Envuelvas Vamos a sacar Si miran bien de ahí Voy a bajar Un poquito más Echamos Vamos a hacer Nuestras bolitas Las bolitas Ustedes pueden Golearlas A tamaño Que ustedes gusten Porque si les doy Un peso El tamaño De aquí Pues es grande Y Todo tiene que Que ser Como ustedes Lo vendan Allá En sus En sus lugares ¿Verdad? Si gustan También Echarle Anís Pueden Echarle Anís Vamos a hacer Las Las piezas ¿Verdad? ¿Verdad? ¿Verdad cuántas Necesitan El saldo ¡Verdad! 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 Si pueden hacerlo más fino, quebrarla más, ponerla más fina el piloncillo, lo pueden hacer. Yo aquí lo hice un poquito así, lo necesito, para que el piloncillo cuando empiece a cocerse el pan, se derrita bien rico por dentro, por eso lo hice así. Bueno, ok, tenemos, ok, ya está, vamos a poner nuestras cerolitas. Vamos a echarle grasa para que, tienen que ser engrasaditas las cerolas, de esta manera, engrasaditas. Vamos a poner las cerolas, vamos a poner las cerolas, de esta manera, engrasaditas las cerolas, que se suelten un pobo. Vamos a poner las cerolas, ¿vale? Bueno, ya está, vamos a poner la cerola. Lo necesitas, pero vamos a dejar que, este suelten un pobo. ¡Vamos! las tallamos bien para que queden bien aplastaditas y en lugar de echarle hacer agua de piloncillo mejor le ponemos encima así entero bien picadito para que se vean bien bien chorreaditas hacemos eso un segundo 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 a como que se acabe, verdad? ok bueno, vamos a hacer nada y ahora vamos a tratar y así lo tallamos todos ok entonces ahí lo tenemos que vamos a dejar que se desarrolle y ya se las muestro, lo vamos a meter ahora ok bueno amigos tengo un saludo ahí para unos amigos allá a Alejandra Solís hermana, bendiciones, donde quiera que se encuentre también tengo saludos para Tante Raya en la Ciudad de México saludos, bendiciones también tengo un saludo para Olivia Hernández allá en Guadalajara saludos, bendiciones para todos ustedes saludos bueno amigos ya se nos crecieron miren aquí ya se pusieron grandecitas miren como quedaron ahí están esponjaditas ahora ahora vamos a vamos a meter a 310 por 15 minutos 310 310 por 15 minutos ok y miramos como sale bueno amigos están por salir ya ya vienen las chorriadas salen las chorriadas salen las chorriadas pongo las chorritas porque no voy a hacer que se nos vaya a quemar la mesa bueno 15 minutos amigos los 15 minutos le di se va a la receta de la concha y ahí ven el procedimiento de como matarlo ok están unas chorriadas así calientitas hay que levantarlas para cambiarlas de una charola por el dulce que que se derrite de encima para que les quede así ok ok así o lo hacen a un ladito así ya con eso y ya les queda están super calientitas ok pueden ver ustedes como quedaron ya miren bien vamos a partir uno sale donde tenemos el el cuchillo ahora se nos perdió el cuchillo vamos a lo buscamos acá está vamos a partir uno y ya ya pueden ver ustedes como están a ver si me encantan a ver ahí hay que darles las chorriadas acá ok ok y también la pueden agarrar con el pironcillo derriten el pironcillo y le echan brillo también si gustan y ya está a mí me gusta más así porque se sienten bien ricas ok amigos me dio mucho gusto saludarlos gracias por todas los like que me dan todos los consejos y bendiciones de parte de ustedes muchas gracias por por todo lo que me mandan a decir les agradezco muchas gracias por el apoyo a mi canal y les pido de favor que me sigan apoyando y echándole ganas como cuando empecé muchas gracias a todos ustedes de verdad estoy muy agradecido por por su por su apoyo de cada uno de ustedes muchas gracias y en pues ahora sí anoté a unas personas que a unos amigos que que me pusieron a que les mandara saludos y hoy pues felicitaciones para ellos saludos verdad en realidad hasta a veces no leo los los mensajes y de nuevamente ahí saludos para Alejandra Solís la hermana bendiciones hermana y también a Dante Raya allá en Ciudad de México saludos y también a Olivia Hernández allá en Guadalajara bendiciones para todos ustedes y luego estaremos en otra receta gracias bendiciones